La tarde del viernes se registró un accidente vehicular sobre la carretera del tramo Tapachula Ejido Viva México, donde se vieron involucrados un camión de carga y una unidad del servicio público de pasaje de la ruta local Viva México, por lo que solicitaron la presencia de personal policíaco y de servicios de emergencias. Al acudir las corporaciones policíacas localizaron un camión de carga que fue impactado por una unidad de pasaje público, la cual terminó con daños de consideración. Asimismo, paramédicos del grupo SAE auxiliaron al conductor y dos pasajeros que viajaban en la combi. Por fortuna se reportó que las lesiones no eran de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Cabe señalar que durante se realizaban las diligencias se generó un caos vehicular, por lo que se congestionó la zona por gran cantidad de vehículos que intentaban circular tanto de Tapachula a Huixla como de Viva México a Tapachula. Al final y luego de más de una hora, la zona fue despejada y la circulación vehicular regresó a la normalidad, mientras que los involucrados buscarían llegar a un arreglo para la reparación de los daños y lo que resulte. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.